La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador entregó a organizaciones humanitarias los ocho policías y dos agentes que mantenían retenidos como medida para exigir un alto a la represión del gobierno ecuatoriano y la entrega de los cuerpos de sus compañeros muertos en las manifestaciones realizadas los últimos días. Los manifestantes del movimiento indígena reclaman desde el 3 de octubre pasado la derogación del Decreto 883 que eliminó el subsidio a los combustibles y la estrategia económica del gobierno que provocó una crisis política y social. Luego de permanecer casi todo el jueves en la Ágora de la Casa de la Cultura, en Quito, la capital del país, los indígenas entregaron a los uniformados a la Defensoría del Pueblo bajo el acompañamiento de la ONU y Amnistía Internacional. El pasado 9 de octubre miles de indígenas realizaron una manifestación pacífica. En el que al término fueron atacados por la policía que les lanzó bombas lacrimógenas. Fue así que el jueves 10 de octubre los indígenas retuvieron a ocho policías y dos agentes de inteligencia.